El Grupo de Voluntarios de Protección Civil de Valsequillo han recibido un curso de formación. Durante 12 horas, distribuidas en dos días, han renovado y reciclado sus conocimientos en primeros auxilios. Es un curso básico de DESA más primeros auxilios. Intentamos que conozcan el material del desfriador y al mismo tiempo unas pautas básicas de primeros auxilios, contra hemorragias y un par de cosas más. Un curso teórico y práctico en el que también han ensayado con el desfibrilador, que desde hace varios años posee Protección Civil, una formación que enseñe cómo actuar y conocer las técnicas básicas de primeros auxilios, reduce los riesgos y mejora las probabilidades de supervivencia. Es intentar que los integrantes de esta agrupación de Protección Civil de Valsequillo estén formados, que sepan defenderse en caso de un paciente en parada y que sepan más o menos defenderse y sean los primeros intervinientes, porque quieras o no, sin ellos, sinceramente, sino también formados, por mucho que lleguen las ambulancias, pues no se puede hacer nada para víctimas. Intentamos que ellos también sean parte de la cadena de supervivencia. Y es que desde el Ayuntamiento de Valsequillo se apuesta por la organización de este tipo de cursos que forme de manera continua a todos los colectivos del municipio. Estos cursos son bastante importantes porque tenemos un grupo bastante grande de gente en Protección Civil y los tenemos que preparar para que en todo momento que estén en la calle sepan actuar y salvar la vida de las personas. Unos cursos que ayudan a salvar vidas.